¡Parceres y parceritas de Colombia, de México, de Latinoamérica y del mundo entero! Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que estén por aquí conmigo en estos lares. Oigan, hoy tenemos la energía bien, hoy tenemos la energía en un nivel alto, y es que me encanta que el clima ya está mejorando, por fin, ya ando por aquí, mostrando más piel. Sí, señores, no hay mucho que mostrar, pero piel sí. Sí, oigan, el día de hoy les traigo una reacción chévere. Les cuento que estoy arregladita, sí, hoy hubo baño, porque voy a hacer un videíto más tarde, pero eso es que estoy arregladita, no crean que es que esto es así, siempre así de bonita todos los días. No, señores, en mi diario viviré el maquillaje desde tres minutos, eso titi, titi, salió, aquí no hay tiempo, especialmente porque me cuesta un montón levantarme en la mañana y tengo una mala maña, me duermo muy tarde. Apenas toco la almohada, o sea, estoy como faroleando, ¿no? Ah, voy a hacer esto, ah, voy a hacer esto. Aquí son las 12 de la noche y yo estoy como si fueran las 8, es que limpiando, es que editando, grabando, lo que sea, ¿no? Entonces, al siguiente día me tengo que levantar temprano para ir a trabajar. Eso sí, cuando toco la almohada ya me duermo de una vez. Pero al siguiente día suena la alarma y yo me quiero morir. La mala maña de acostarme a dormir tarde. Entonces, eso es lo único que no me gusta. Pero bueno, en fin, el hecho es que cuando me levanto así ya me toca esa purele, mi hija corra y no hay tiempo para producirse. Pero cuando se puede, se puede. ¿Sí o no? Aquí el que es bonito es bonito y ya se necesita un baño. No, mentiras. No, no crean eso. A veces se necesita más que un baño. Si necesitarían otras cositas, pero pues, me pucha, es que es complicado. Es complicado. En fin, no me voy a seguir desviando del tema. Oigan, recuerden que siempre les dejo aquí en mi descripción los links directos de los videos para que vayan y les den mucho amor. Se suscriban a sus canales, dejen sus likes, sus comentarios en los videos originales porque gracias a ellos es que ustedes y yo tenemos este espacio para compartir y aprender sobre estos temas. Y también recuerden dejarme mucho amor por este lado. Dejen sus comentarios, denle like a este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y quédense muy pendientes de todos mis videos. Recuerden también, si quieren ver la pinta completa, el cómo estoy vestida el día de hoy, vayan a mi Instagram, a mi TikTok y a mi Facebook, que por ahí siempre les estoy dando un contenido un poco más cercano, un contenido más cotidiano de lo que hago día a día. Y de la pinta, y de aquí, y de allá. Entonces, pues para que ustedes ayuden a opinar y me digan Sí, Alexa, te quedó chévere o no, mira, cámbiale aquí. Ustedes saben más, para eso tengo muchos ojos, para que me ayuden. Bueno, sin más, a lo que vinimos vamos, vamos a hablar de 25 cosas increíbles de los mayas que nos siguen sorprendiendo al mundo indiscutiblemente. Así que ahora sí, hagámosle mijos a lo que vinimos vamos. ¡Ay! 25 cosas increíbles de los mayas que no conocías En la espesura de la jungla centroamericana, surgió hace 4.000 años una civilización desconcertante. Hombres y mujeres avanzados que usaron su desarrollado cerebro para construir, inventar y pensar. Los antiguos mayas dejaron un legado invaluable que sobrepasa sus logros más aplaudidos en el campo de la arquitectura, de la matemática y astronomía. Una parte importante de su riqueza cultural aún es desconocida por millones de personas en el mundo, pero por suerte, esto está por cambiar. Historia incomprendida recopiló y trae para ti 25 cosas increíbles de los mayas que seguramente no conocías. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Historia incomprendida. ¡Ay! ¡Qué chévere se ve este canal! Número 1. Construyeron la pirámide más alta de México. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México descubrieron recientemente una pirámide maya de 1.700 años de antigüedad en la ciudad de Toniná, estado de Chiapas. Increíblemente, la imponente estructura de 75 metros de altura había logrado pasar desapercibida del atisbo científico gracias a una capa de vegetación que se creía era una insignificante colina natural. Esta obra, levantada por el hombre prehispánico, es en sí un único edificio que reunió templos, palacios y unidades, tanto habitacionales como administrativas, características sin precedente en ninguna otra zona arqueológica del mundo maya. La de Toniná se convirtió en la pirámide más alta de México, desplazando los casi 265 metros de altura de la pirámide del Sol. Número 2. Perfeccionaron el procesamiento del cacao. Aunque la evidencia científica apunta a que los Olmecas de Mesoamérica fueron los primeros en consumir chocolate, los investigadores también concuerdan en que fueron los mayas los que hicieron de su procesamiento un logro destacable. La evidencia arqueológica sugiere que esta avanzada cultura procesaba el cacao hace al menos 2.600 años y que lo tenían como una bebida importante en las celebraciones y rituales. Pero su sabor y textura no tiene parecido a las barras de chocolate que a partir de 1894 se producen en Estados Unidos y que hoy consumimos. Los mayas ingerían un espumoso y picante potaje de cacao, agua, miel, chiles y harina de maíz, más otros ingredientes, una bebida con muchos antioxidantes, capsaicina y proteínas. Número 3. Su escritura era primitiva, pero muy efectiva. Aunque incomprensible para la mayoría de nosotros, todavía se hallan vestigios mayas marcados con su compleja escritura, que data de entre los años 300 a.C. al 100 d.C. Esta civilización se caracterizó por su desarrollada inteligencia, con la que escribieron miles de libros con sílabas de palabras completas y símbolos. Una escritura conocida como jeroglífique. Este tipo de lenguaje escrito se lee de a dos columnas, siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Se cree que este es el sistema más sofisticado de su tipo en Mesoamérica, con el que los mayas escribieron sobre todo lo que veían o encontraban. Número 4. Las inscripciones no solo eran astronómicas. Una mujer de la lejana república de Rusia hizo un descubrimiento que cambió la concepción que los arqueólogos tenían de las inscripciones halladas en los antiguos monumentos mayas. Cuando todos creían que estas contenían exclusivamente información de carácter calendárico y astronómico, la arquitecta Tatiana Prosko-Ureakov reveló que también se trataba de registros de personajes y eventos en la vida de los mayas. Esta y otras brillantes conclusiones fueron publicadas en un artículo de 1960 titulado Implicaciones históricas de un patrón de fechas en piedras negras, Guatemala. Un descubrimiento que el erudito maya Ian Graham calificó de liberador. El trabajo de esta pionera de la arqueología maya sentó las bases de las investigaciones que numerosos arqueólogos después emprendieron sobre la vida y las historias de esta remota civilización centroamericana. Número 5. Escribieron libros aunque fueron quemados. La riqueza cultural de los mayas plasmada en sus libros a través de su compleja escritura jeroglífica fue borrada por los conquistadores españoles en grandes hogueras. Aunque los hombres y mujeres de esta civilización escribían sobre tiras de resistente papel hecho con la corteza interior de las higueras, estas no pudieron sobrevivir a la arrogancia de los europeos que quemaron todo lo que les parecía superstición. Solo tres códices sobrevivieron, el de París, el de Madrid y el de Dresde, este último con tablas astronómicas de asombrosa exactitud. El fraile franciscano de España Diego Lander, que arribó a Yucatán en los años 1540, no pudo ignorar en sus registros el malestar de los mayas ante la destrucción de sus libros. Su lamento y dolor fueron asombrosos. Pues obvio. Número 6. No predijeron el fin del mundo. Pese al empeño de Hollywood, los mayas no predijeron el fin del mundo en su calendario. Lo que realmente pasó fue que el 21 de diciembre de 2012 fue una fecha que coincidió con el final de un ciclo completo de 5125 años en el llamado calendario de cuenta larga de los mayas, uno de los primeros en usar el cero como marcador de posición. Otra cosa que seguramente no sabías es que estos avanzados seres humanos tenían varios calendarios, uno de ellos, el de 260 días o Tsongkin, se usaba para planificar ceremonias religiosas. Número 7. Alargaban las cabezas de los recién nacidos. Los pueblos antiguos de las Américas practicaban el aplaneamiento de la cabeza como una marca de estatus social. Los mayas no fueron la excepción. Pero los hombres y mujeres de esta cultura no lo hacían con cualquiera. Esta costumbre se empleaba exclusivamente con las cabezas de los niños de más alto rango, los de sacerdotes y nobles. Para ellos se colocaba la cabeza del recién nacido entre dos tablas que hacían presión por varios días. El resultado era un cráneo alargado, pero perfecto para el estereotipo maya. Número 8. Se comunicaban con los espíritus a través de enemas rectales. El embriagante Valche, bebida ingerida por los mayas, fue una de las maneras que usaron para alcanzar el trance en sus rituales, como la adivinación y la comunicación con los espíritus. Pero este brebaje a base de miel de abejas con alto contenido de erguina tenía una alternativa que hacía que los mayas alcanzaran la espiritualidad más rápido y sin vómito, el alcohol y psicoactivos por vía rectal. Centenares de años después, investigaciones científicas comprobaron que efectivamente el alcohol es bien absorbido con un enema rectal. Vea pues. Número 9. Sacrificaban niños a favor de la lluvia. Como la mayoría de las civilizaciones antiguas, los mayos fueron muy supersticiosos. Cuando ofrecían sacrificios al dios Chak, estos hombres y mujeres pintaban de azul a la persona a ser sacrificada, especialmente niños, con la esperanza de que esta deidad les bendijera con abundante lluvia para hacer crecer el maíz. Los mayas arrojaban a los pequeños a un amplio y profundo sumidero natural llamado cenote sagrado. El arqueólogo Guillermo de Anda de la Universidad de Yucatán reconstruyó los huesos de 127 cuerpos descubiertos en el fondo de una de estas cuevas, en Chichen Itza, y lo que descubrió lo espantó. Más del 80% eran probablemente niños de entre 3 y 11 años. Número 10. Se adelantaron a los romanos en el uso de saunas. Cuando no estaban escribiendo, ni en estado de trance o dejando para la posteridad sus inventos, los mayas se dedicaban a disfrutar de humeantes saunas de piedra. En las antiguas ciudades mayas se han hallado saunas de piedra y otros levantados con barro de adobe, que se cree eran empleados con fines espirituales y de salud. Para crear el vapor, estos inteligentes seres combinaron el agua con rocas calentadas con el fuego, a las que solían agregar las benéficas hojas de sauco. El primer baño de vapor conocido se descubrió en Cuello, yacimiento maya precolombino en el norte de Belice. Con 3.000 años de antigüedad, es anterior a los famosos baños a vapor de la civilización romana. Número 11. Tenían un juego muy parecido al básquetbol. Los mayas dedicaban sus horas libres a entrenarse con actividades deportivas. La más famosa era el juego de pelota, una actividad de carácter casi sagrado que se parece al básquetbol de la actualidad. El objetivo era pasar una pelota de goma de hule de unos 3 kilos de peso y 25 centímetros de diámetro, a través de un orificio de piedra a 6 metros de altura, sin usar las manos. Las únicas partes del cuerpo permitidas eran los codos, costillas y rodillas. La pelota representaba el sol y el enemigo vencido, mientras que los anillos de piedra, el amanecer y la puesta de sol. El juego simbolizaba una batalla entre el día y la noche, entre la vida y el inframundo. Número 12. Adoraron a los pavos como dioses. Los pavos están por doquier en la arqueología e iconografía maya, quienes los tenían como aves dotadas de poderes excepcionales, capaces de hacer daño a los humanos desde el espacio nocturno y onírico. Estos animales voladores eran tan venerados que al menos un gobernante maya incluyó la palabra pavo en su apodo real. Su poder también se expresó en numerosos ritos religiosos. También sus plumas y huesos eran empleados para hacer abanicos, herramientas e instrumentos musicales. Aunque hoy no inspiran más que apetito, los pavos que se cocinan para el Día de Acción de Gracias son descendientes de aquellas respetadas y temidas aves mayas. Número 13. Las sequías y guerras acabaron con ellos. Tras años de investigaciones, expertos concluyen que el declive de esta admirable civilización no se debió a una sola causa. La apuesta más fuerte es que periodos de sequía, conflictos internos y una sobrepoblación terminaron con la existencia de aquellos hombres y mujeres. Se sabe que las ciudades mayas fueron devastadas por 95 años de sequías alrededor del año 820 d.C., algunas con una dramática prolongación de décadas. Y la consecuencia inmediata fue una cada vez más desesperante falta de comida. A medida que las reservas de alimentos se reducían, la competencia por la posesión de los recursos se hizo tan intensa que fracturó irreparablemente la civilización maya. Número 14. La herencia maya está en peligro. Las pirámides de la gran ciudad maya de Xultún, en la pantanosa jungla al norte de Guatemala, son asediadas por los huecheros, los despreciables saqueadores de antigüedades. Casi todas las pirámides del extenso lugar llegaron a tener túneles por donde se extrajeron paneles jeroglíficos, cerámica y el jade de las tumbas. Tesoros vendidos en el mercado negro que, probablemente, ya engalanan salones y salas de respetados hombres de negocios del mundo. Número 15. Primeros en usar el cero como marcador de posición. Aunque pudo haberse originado en Babilonia, los mayas fueron los primeros en usar el cero como marcador de posición, y para el siglo IV ya lo estaban conjugando de forma independiente. Así quedó evidenciado en el notable calendario de cuenta larga. El cero, en el lenguaje escrito maya, a menudo se representaba mediante un glifo en forma de concha. Este sistema numérico se basa en factores de 20, de modo que los números mayas se componen de unidades de 1, 20, 400, etc. Para escribir el número 403, un maya usaría un símbolo para una unidad de 400, 0 unidades de 20 y 3 unidades de 1, y es así como derivó el concepto de cero. Número 16. Hay más sitios mayas por desentrañar. Ya. Aunque fascinantes, las ciudades mayas descubiertas no fueron las únicas levantadas por los increíbles hombres y mujeres de aquella época. Se sabe que existen más de estos vestigios todavía enterrados sobre capas de tierra y rocas acumuladas en cientos de años. Investigadores ya saben que cerca de la antigua ciudadela maya Tikal, en los bosques tropicales del norte de Guatemala, se oculta bajo montículos de tierra, los que los arqueólogos precisan son miles de edificios que incluyen tumbas, palazos y pirámides, y aún faltan más por identificar y excavar. Número 17. Vivieron sobre tierras calientes. El suelo donde los antiguos mayas levantaron sus ciudades en Guatemala es volcánico, pues una cadena de volcanes atraviesa el país, y varios de ellos permanecen activos. Desde la ciudad amigable para los turistas de Antigua Guatemala, a menudo se puede ver el volcán de fuego expulsando columnas de humo o arrojando zarcillos ardientes de lava, especialmente vívidos por la noche. No muy lejos de Antigua se encuentra el volcán Pacaya, que ha estado en erupción continuamente durante años. Número 18. Hay ríos que te acercan a ellos. Además de ser ideal para un paseo en bote o practicar rifting, el río Caabón, en Guatemala, también te acercará a la historia maya a través de sus descendientes locales, que viven en su orilla. Este acercamiento ayuda a comprender mejor la antigua cultura y fortalece la relación entre estos hombres y mujeres con personas de otras costumbres. Número 19. Sus pirámides reflejan eventos astronómicos. Se sabe que los mayas fueron pioneros en la astronomía, pero pocos conocen que algunas de sus muchas pirámides, como el castillo, en Chichen Itza, reflejan eventos astronómicos. La serpiente, una sombra ondulante que aparece durante los equinoccios, se desliza a lo largo de la escalera norte de este templo por el ángulo del sol, que golpea sus nueve terrazas principales. En Chichen Itza también se encuentra el caracol, conocido como el observatorio, que está vinculado con la órbita de Venus. La escalera frontal del caracol apunta a la posición más al norte de este planeta, y las esquinas del edificio se alinean con la posición del sol en el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno. Número 20. Tenían conceptos de belleza muy diferentes. Los mayas encontraron hermosos los ojos ligeramente viscosos y forzaron la naturaleza para que sus bebés adquirieran esta característica. Para ello, colgaban una piedra entre los ojos del niño con la esperanza de que éstos se cruzaran. Los gustos por los dientes también se diferencian de los nuestros. Los mayas los preferían puntiagudos, un rasgo que consideraban hermoso, los afilaban y les incrustaban piedras preciosas, como el jade o la turquesa. Número 21. Comían cuerpos humanos. Además de arrojar niños a cenotes como parte de ceremonias sagradas, los mayas practicaron otros detestables sacrificios humanos, como extraer corazones, derramar sangre y posiblemente el canibalismo. Se cree que después de haber sido arrancadas sus cabezas, los cadáveres serán dados a los nobles y otros miembros distinguidos de la comunidad para, según ilustraciones del siglo XVI, cocinar sus partes en grandes ollas. Arqueólogos han identificado marcas reveladoras de canibalismo en los huesos de restos humanos en sitios aztecas alrededor de la Ciudad de México. Número 22. Fueron avanzados en la medicina. Si aprendieron a escribir y a construir complejas ciudades, no es de extrañar que los mayas también fueran pioneros en métodos sanadores que combinaban religión y ciencia. Los sacerdotes, quienes recibían educación, suturaban las heridas del pueblo con cabello humano y también eran adelantados cirujanos dentales. Si el paciente podía permitírselo, los dientes falsos se hacían con jade y turquesa. Los mayas usaron los baños de vapor para expulsar el veneno de una picadura de serpiente a través del sudor y para tratar dolencias como reumatismo, fiebres y el cansancio después de la batalla. Número 23. Fabio, Eloy y Humberto son nombres mayas. Los mayas solían nombrar a sus hijos según el día en que nacieron. Una interesante y efectiva manera de evitar la eterna discusión entre papá y mamá por el nombre del pequeño. En el calendario maya existe un nombre de niño o niña para cada día. Fabio significa agricultor de frijoles. Eloy, guerrero renombrado. Y Humberto, grande, inteligente y brillante. Número 24. No usaron herramientas de metal. Los arquitectos mayas utilizaron materiales locales como piedra caliza, arenisca y toba volcánica para levantar sus templos, pero nunca herramientas de metales. Los arqueólogos se refieren a los mayas como una cultura de la edad de piedra, porque estos no tenían herramientas de metal, ya que este material no estaba en las zonas que habitaban. Sin embargo, con su creatividad, desarrollaron herramientas hechas de jadeíta y obsidiana. La primera de ellas más dura que el hierro y la obsidiana produce las hojas más afiladas del mundo. Número 25. Los mayas siguen entre nosotros. No los vemos en pirámides, ni sacrificando niños. Pero pese a que las grandes ciudades mayas son ahora reliquias inevitables, sus descendientes viven entre nosotros. El 40% de la población guatemalteca son mayas, es decir, más de 5.600.000 personas, mientras que otros tantos miles están en las entidades federativas mexicanas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El maya es hablado por 800.000 personas y se considera la segunda lengua indígena más importante en México, después del náhuatl. Los antiguos mayas contribuyeron con el desarrollo de la astronomía, la escritura jeroglífica y los diversos sistemas de calendario. También destacan históricamente por su arquitectura ceremonial, muy elaborada, y prueba de ello son las pirámides, templos y observatorios. Lo que hace más loable su obra arquitectónica es que todas sus estructuras fueron construidas sin herramientas metálicas. Sin duda, adentrarnos en esta rica cultura es despertar más fascinación con cada nuevo descubrimiento. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 25 cosas increíbles de los mayas que no conocían. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¡Historia incomprendida! Me ha encantado este video, qué chévere, qué bonito, muy, muy, muy completo, muy bien hecho. Ustedes saben que acá está el link para que vayan directamente a visitarlos y se suscriban a su canal. Me ha encantado este video, o sea, indiscutiblemente los mayas fueron tremenda civilización, muy, muy inteligente y muy completa, con mucho conocimiento, mucho más de lo que inclusive yo creería que tenemos en el día de hoy. Sí, señores. A nivel de astronomía, eran impresionantes maestros. O sea, la ubicación de cómo ellos tenían construidas sus pirámides no era como que ¡Ah, hagámosla ahí porque ahí hay espacio! No, o sea, todo esto estaba alineado en ciertos ángulos que coincidían con ciertas constelaciones o con algo que sucedía, no sé, porque cuando iba a salir el sol ahí, entonces el ángulo del sol le daba específicamente acá. O sea, es una cosa brutal. Se los he dicho porque he tenido la oportunidad de ver documentales donde explican este tipo de cosas y no se queda como... O sea, ¿cómo se supone que estas personas tan... ¿Cómo vamos a decirlo? No quiero ser una mala palabra porque es que no viene al caso, pero unas personas, digamos, tan alejadas de la realidad que hoy vemos en las sociedades hoy en día tuvieran la posibilidad de tener este conocimiento a esos niveles tan impresionantemente perfectos, ¿no? O sea, ¿con qué tecnología contaban para poder obtener ese conocimiento? Inclusive no sólo para poder hacer estas construcciones que estuvieran alineadas perfectamente con estos temas astronómicos, sino que las construcciones en sí mismas, pues contaban con unos materiales y con unas estrategias a nivel de arquitectura que hasta el día de hoy nosotros, sí, la super tecnología con la que contamos en el año en el que estamos, no sabemos cómo lo hicieron, no sabemos cómo pudieron hacer estas construcciones, cómo pudieron transportar todos estos materiales y cómo la pudieron hacer a un nivel tan perfecto que aún así pasando tantos años, pasando tantas cosas a nivel pues de cambios en la Tierra, a nivel climáticos, a nivel de conquistas, invasiones y con todo esto que ya sabemos que ha sucedido, pues ahí siguen. Y construcciones impresionantemente altas, impresionantemente grandes, con una organización social y política que inclusive hasta el día de hoy siguen saliendo a flote muchas otras que no eran conocidas. Entonces uno como que dice, aquí, aquí hay muchas cosas que nos están ocultando como siempre, ¿no? Que tratan de hacerlo, ver como, ay, esa cultura X que ya está en el pasado y que vivían como trasloditas y que, sí, ya es una cultura del pasado. No, señores. ¿Por qué tenían toda la tecnología que tenían? ¿Qué pasó con todo ese conocimiento? ¿Por qué lo erradicaron? Sí, ya sabemos que por medio de la conquista y todo este tema, pero ¿y qué pasa con el resto del conocimiento? ¿Qué pasa con realmente todos estos temas que están relacionados con el origen del ser humano, ¿no? Porque también vemos muchas conexiones en diferentes partes del mundo con lo mismo. Por ejemplo, la cultura egipcia, ¿no? Que ellos también tenían estas pirámides y que vemos que geográficamente están muy lejanas, pero que comparten este tipo de cosas a nivel cultural. O sea, que en algún punto sí hemos tenido un mismo comienzo, pero ¿y entonces? Necesitamos justamente saber todo este tema. Y otra cosa, como ellos colocaban las cabezas de los niños, las moldeaban para que fueran más largas, ¿no? Eso también me hace pensar como, si ellos lo hacían de esa manera, era por algo. Era porque algo más estaban viendo, a alguien más estaban viendo, ¿no? Para que ellos dijeran, no, necesitamos hacer las cabezas de este tipo para que eso nos dé un estatus social mayor. Es porque tenían una referencia. ¿De quiénes? No sé, díganmelo ustedes. ¿De quiénes creen que tenían esa referencia? Probablemente de extraterrestres. ¿Por qué? ¿De quién más? Y cuando digo extraterrestres no me refiero al alienígena, no. Extraterrestres. Seres que no viven en la Tierra. Por eso se llaman extraterrestres. No estoy diciendo que si sean lo del típico... El típico concepto del extraterrestre gris, cabezón y... Yo no estoy diciendo eso. Estoy simplemente diciendo que seguramente hay muchas otras cosas más que nos han estado ocultando y que necesitamos despertarnos justamente, conocer y reconocer todo este tipo de nivel cultural y ancestral que tenemos porque gracias a los mayas, por ejemplo, tenemos el calendario. Así como decía la canción, o dice la canción de Residente a la que hace poquito reaccioné, This is not America, así que si no han ido a ver esa reacción también para que vayan y les chismoseen, en donde él dice, los mayas nos hicieron el calendario, pero ahí sí se quedan calladitos y ahí lo que quieren es pisotear y bueno, ya ustedes saben todo el resto. Y si quieren saber más de lo que pienso de ese video en general, pueden ir a ver la otra reacción en la que estoy hablando de muchos temas que son bien fuertes en ese video. La realidad es peor de fuerte de lo que se muestra en ese video. Pero bueno, volviendo aquí al tema de los mayas, o sea, digo, ¡guau! O sea, el nivel de organización que ellos tenían, a nivel político también, a nivel social, a nivel económico, a nivel de cómo ellos podían tratar todos los recursos que tenían y toda la tecnología que utilizaban, no sé, hay mucho por admirar, hay mucho por reconocer y ese calendario se queda corto, o sea, queda corto, es simplemente una de las muestras que prueban el gran conocimiento a nivel de astrología que tenían, o sea, es impresionante. De verdad que uno nada más queda viendo esa foto y uno dice, pues pucha, ¿y qué? ¿y aquí como entiendo esta vaina? Desde la creación del cero, de las matemáticas, del entendimiento, de todo esto y lastimosamente, pues, de la parte de lo que reflejaban en sus escritos. Que si pudiéramos entender un poquito más qué sucedió y qué era lo que nos querían dejar saber y todavía podemos ver. Porque vuelvo y repito, a pesar de todos los años que han sucedido y que han pasado, todavía se pueden ver. Lastimosamente no lo entendemos. Pero es que algo tuvo que haber pasado. Todos estos temas de las partes prehistóricas, de las culturas ancestrales y de todo esto, es como si nos hubieran hecho un lavado en Madrid, nos hayan borrado tantas cosas importantes que necesitábamos conocer y que necesitábamos saber, porque no solamente se trata de decir, oh, esta cultura maya que estuvo ubicada principalmente en Centroamérica y después se desplazó hacia Norteamérica y después hacia Sudamérica, en fin, al igual que los incas que fueron también impresionantes. No solamente se trata de decir, se está ubicada geográficamente aquí o allá, sino de que hace parte de nuestro sello como humanidad y que al fin y al cabo, pues todos estamos siempre dicho lo mismo, viviendo en el mismo planeta, compartiendo el mismo cielo. O sea, acá todos estamos incluidos de la misma manera, estamos en el mismo barco, así que me gustó muchísimo poder aprender todas estas cosas de las cuales digo, de verdad, impresionante. Así que los que tienen esa raíz maya, siéntanse orgullosos de sus raíces y sigan rescatando todas estas costumbres que fueron tan importantes y fueron la base de la humanidad en muchísimos aspectos. Así que a mí me ha encantado este video, ustedes cuéntenme qué tienen para agregar, qué detallito les gustaría resaltar de lo que nombraron en este video. Déjenme saber acá en los comentarios, siempre los estoy leyendo y estoy muy pendiente de todos los comentarios. A veces me muero un poquito más que nosotros, pero pues es que entiendan, entiendan que tengo muchas cosas aquí y allá, ¿no? Tengo mi trabajo, aparte de eso pues tengo el canal, tengo que también grabar, tengo que editar aquí, todo se hace en este mismo cuerpo, háganmelo el favor, o sea, háganmelo el favor y entiendan. Pero bueno, amigos, recuerden darme un apoyito, un apoyito, un apoyito, un pollito, aquí en mi canal dejando su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan nunca mis videos, recuerden también darse una pasadita por mis otras plataformas y redes sociales, mi TikTok, mi Instagram y mi Facebook para que puedan chismosear un poquito de otro tipo de contenido. Y bueno, listo, eso ha sido todo por esta oportunidad. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, más bien cantarla, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, tararararara. Oigan, pórtense en mal, para que la pasen bien, gracias por haber estado conmigo, nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.